Noticia Michoacán, pioneros en la información Vamos a retomar también aquí en la presidencia algunas labores que estaban suspendidas para que la gente ya pueda también pasar a hacer sus trámites van ahorita los muchachos también que habían estado enfermos, aquí los compañeros ya ellos reincorporaron a sus labores ahorita nadie, nadie de la presidencia ni del DIF, ni la gente que labora fuera del ayuntamiento están enfermos, todos ya regresaron a sus labores NM Noticias, pioneros en la información